¡Ay, ay, ay! Hola, ¿cómo están? Amigos del show de Gran Quiquín. Bueno, llegamos, llegamos, ya estamos en la tierra, en la otra hora de Villa del Magro, Chinchabaja. Empezaron los 474 aniversarios de la Fundación Española. Y quiero presentar para ustedes todo este maravilloso festival que el día de hoy se llevará a cabo, pues, en este Parque Mora, donde estamos aquí en el Puente Colgante, un poquito más y nos caemos, pero listos y preparados para gozar, disfrutar de toda la belleza de la mujer de este distrito Chinchabaja. Empezó el certamen de la belleza de la mujer de Chinchabaja por estos 474 años. Es un honor para nosotros darle la bienvenida a Deli Madrid. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo de Chincha, ¿qué tal? Feliz, contenta, emocionada por este certamen de belleza, por el aniversario de Chincha. Y de verdad, estoy contenta y ansiosa de ver a las 10 candidatas que me han comentado que están muy lindas todas, muy parejas. Charles, ¿cómo estás? Presente en Chinchabaja. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar acá en Chinchabaja, con toda mi compañía y elenco de baile, por supuesto, y demostrando lo mejor y haciendo una vez más, como siempre, todo bien para que la gente se alegre por nuestro trabajo. Bueno, Charles, para los eventos, reuniones familiares, espectáculos, para todo tipo de acontecimientos, ¿dónde pueden ubicar a Charles? Claro que sí, la escuela y compañía de baile Udance está en la quinta cuadra de la calle Grau, frente a Molitalia. ¡Udance! Dice así, maestro. ¡Ay, eso! ¡Epa! ¡Adelante! ¡Qué reglas! ¡Suena! Brenda, Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a nuestra tierra. Muchas gracias, de verdad que muy bien recibida, estoy encantada con Chincha, no es la primera vez que vengo. Un gusto enorme, porque todos los chinchanos de verdad me reciben tan bien. Y encantada de estar aquí, participando de ese lindo evento que he estado organizando muchas empresas. Y dime, hablando de B.I., ¿esa es la primera vez que te encuentras con un chato como yo? ¡Goyas! ¡No! Ya me encontré con varios chatos, pero tú eres precioso, mi amor. Deberías desfilar también el evento, ¿eh? Y Yulín, ¿dónde está? Yulín está durmiendo. ¡Eso! Quique Goya, bienvenido a este distrito de nuestra provincia, Chinchabaja. Bueno, amigos de Chinchabaja, Tocayo, muchas gracias por la invitación. Contentísimo de estar aquí, participando de esta hermosa fiesta. Espero de que lo que hemos venido a brindar con muchísimo cariño lo hayan tomado de igual manera. ¿Hace cuántos años los Doltons le cantan al país? Estamos celebrando este año 46 años. Justamente el día 20, jueves 20, estamos en el Maracaná, en el Centro de Convención de Maracaná, en Lima y Pueblo Libre, celebrando los 46 años con una artista argentina de la época que tuvo muchísimos sucesos, como es Tormenta. Luego del colegio siempre me esperaba él, ¿se acuerdan? Cirle, ¿candidata número? Dos. Dos, ok. Cirle, si representas a tu distrito, ¿qué es lo primero que vas a realizar? Bueno, lo primero que yo haría es ayudando a los jóvenes para que no entren en problemas, como es el vicio, para que tengan buenos consejos de sus padres. Irma una vueltecita, por favor. Ahí está. ¿Candidata número? Siete. Siete, muchachos, siete. ¡Feliz la libertad de Chinchabaca! Tomi, bienvenido a nuestra tierra, cuna de campeones. Bueno, muy contento, muy emocionado. Cada vez que venimos a Chincha, la gente nos trata con mucho cariño. Además que comemos muy rico también. Bien, nos encanta venir acá, a mí, a todo el grupo. Aproveche para que envíes un saludo a la provincia que está también en su semana, ya ingresando a la semana de aniversario, las bodas de oro de la semana turística. Bueno, sí, quiero mandarle un saludo a toda mi gente de Chincha de Verrat. Felicidades por su día, por su aniversario. Esperamos regresar muy pronto para seguir gozando juntos. de parte de su amigo Tomi Portugal y toda la pasión que estamos aquí en el bus. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Aproveche este momento para hacer llegar un saludo muy, muy especial a toda la provincia de Chincha y también muy especial a toda la concurrencia en este momento de Chincha Baja. El día miércoles, ¿qué programa tenemos por la serenata? Bueno, la serenata, digamos, lo más resaltante es Marisol, una orquesta muy conocida a nivel nacional. Ok, señor alcalde, muchas gracias. El show del Gran Quiquín llega gracias a Arife, sinónimo de garantía. Tienda CFE, la modernidad al alcance de todos. Cooperativa de ahorro y crédito San Cristóbal de Huamanga. Tu confianza es nuestro prestigio. Indumar, motor gas Chincha, Datacom.